¿Sí, sí? Ah, bueno. Yo creo que ahorita me voy a tirar. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Gilberto Escobar. Muy buenas tardes, soy Gilberto Escobar. Bienvenidos a Problemas Técnicos. Este es un programa de Prensa Comunitaria. Les recordamos a quienes nos están viendo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter, por nuestra página de Facebook como Prensa Comunitaria. Esta noche tendremos una conversación a raíz de las nuevas medidas dadas por el presidente Alejandro de Matei el pasado domingo 26 de julio. Vamos a platicar con Luis Herrera, alcalde de Totonicapán, para realizar una reflexión y una valoración sobre la dinámica de la municipalidad de ese municipio y cómo se van a enfrentar al reto que el gobierno central les designó sin previo aviso. Hasta el día de hoy, Totonicapán reporta 463 casos acumulados de COVID-19, 184 casos activos y 44 decesos. Ante esta realidad y sobre la sugerencia del área de salud del departamento que los casos van en aumento, la municipalidad se enfrentan a un gran reto y desafío. Algunos analistas como Rigoberto Quemé mencionan que es además una oportunidad. ¿Quién es nuestro invitado? Luis Herrera. ¿Es ingeniero? Este es su segundo periodo al frente de la municipalidad de Totonicapán. Para iniciar, le damos la bienvenida, ingeniero, alcalde de Totonicapán. ¿Cómo analiza las medidas que dictó el presidente Alejandro Yamatey sobre la apertura de la economía a nivel del país? Luis. Bueno, muchas gracias por el espacio. Ahí sí que agradecidos con ustedes, ¿verdad? Para nosotros es un espacio importante poder dar a conocer nuestras experiencias y también cuáles son nuestros sueños y qué puede venir en el futuro, ¿verdad? Pero definitivamente, quiera o no, pues hay muchas cosas que preocupan, ¿verdad? Siempre se menciona en todos lados que como nadie estaba preparado para esta situación, definitivamente son desafíos y son situaciones que no se tenían contempladas, pero también, como usted muy bien lo decía, son oportunidades tanto para reinventarse cada uno de los municipios y las municipalidades, y por qué no decirlo a nivel comunitario, ¿verdad? Pero también saca a relucir las debilidades que podemos tener como Estado y por qué no decirlo como municipios y también por qué no decirlo cada comunidad, definitivamente, ¿verdad? Pero, bueno, emanado de las disposiciones presidenciales, muchas de las responsabilidades o podríamos decir en la totalidad de las disposiciones pasan a manos de los alcaldes, es algo que no había sido desde un principio así, sino que todo había sido en papeles, podríamos decir, todo ha estado en manos del Ejecutivo, ¿verdad? Porque nosotros vemos como municipalidades, y hablo en nombre de la municipalidad de nosotros, que aunque las disposiciones eran presidenciales y aunque todo estaba supeditado a lo que decía el presidente, pero quien ejecutaba y quien supervisaba y miraba todo este tipo de disposiciones presidenciales eran las municipalidades, y aquí en el caso de Totonicapán, acompañados siempre de lo que es las autoridades comunitarias, que es una de las grandes fortalezas que tiene el municipio de Totonicapán. Entonces, estas nuevas disposiciones todavía son un poquito más complejas, porque definitivamente hay que ver características de cada una de las actividades que tal vez para cada municipio va a ser diferente, ¿verdad? Podemos poner algunos ejemplos, ¿verdad? La mayoría de disposiciones están hechas para la capital, ¿verdad? Pero creo que es lo que no se han dado cuenta, que la capital no es Guatemala, ¿verdad? Guatemala somos todos, somos los 340 municipios, y cada uno de los municipios tiene diferentes características, diferentes formas de organizarse, diferentes costumbres, y definitivamente eso viene a variar estas disposiciones y no pueden ser iguales en todos lados. Entonces, eso siento yo que es alguna de las dificultades que a nivel nacional vamos a enfrentar, pero definitivamente también tenemos que ver esas oportunidades, como usted muy bien lo decía, para poder salir a la nueva normalidad, ¿verdad? Que definitivamente cada municipio, no importando su cantidad de población ni tampoco su extinción territorial, ha salido a decir yo ya estoy preparado, ¿verdad? Prueba de eso es lo que ha estado pasando en la capital, que no estaba preparado tampoco en el tema del transporte, ¿verdad? Y todavía un poquito más delicado, porque a pesar de que tiene subsidio, los transportistas no están preparados para salir a trabajar. Ya no digamos en los municipios, ¿verdad? Como nuestras cabeceras departamentales, donde no se recibe subsidio, pues el tema del transporte todavía va a ser un poquito más complicado, ¿verdad? Entonces, son realidades complejas que tenemos que ir enfrentando, y es donde tal vez muchos dicen, pero es que no todo es papá gobierno, pero recordémonos que nuestro sistema, pues a nivel nacional, es un sistema que está centralizado, ¿verdad? Y definitivamente los recursos, todo está centralizado en el gobierno, y que la mayoría de municipalidades dependemos de un 80 a un 90% en el tema de los recursos principalmente, ¿verdad? Podemos poner el ejemplo de Totonicapán, que pues no sé si fue una medida acertada, o fue una medida equívoca, porque no lo puedo decir, desde el 15 de marzo, nosotros no tenemos transporte, esas no eran disposiciones presidenciales todavía, pero nosotros desde el 15 de marzo, en una reunión que tuvimos como municipio, porque sí estábamos con bastante representación ese día, se tomó la decisión de suspender lo que es el transporte, de taxis, mototaxis, el servicio hacia las comunidades, que es por medio de microbuses, y también se tomó la decisión de suspender lo que es la plaza, ¿verdad? Que usted ha tenido la oportunidad de ver cuál es la plaza aquí en Totonicapán, y estar un día sábado, estamos hablando de más de 1.500 vendedores, y tal vez de unos 25.000 compradores, y muy poco, sin equivocarme, ¿verdad? Entonces, esa fue una de las disposiciones grandes que se tomó, otra, es el tema también de la suspensión de los baños de agua caliente, que también era un área muy concurrida, y que también, desde esa fecha hasta la presente fecha, están suspendidas, Entonces, estas tres medidas que se tomaron, tal vez fueron muy rigurosas, ¿verdad? Por eso no puedo decir que sean acertadas o equivocas, porque solo el tiempo dirá, pero pienso yo que, a la fecha, como estamos, es cierto, nuestros números son algo complicados, porque estamos en rojo, ¿verdad? Como municipio estamos en rojo, pero si nos comparamos con municipios, con la misma cantidad de población, o parecida, los contagios son mayores, y las muertes son mayores también, ¿verdad? Entonces, nuestro municipio, con estos grandes esfuerzos que han hecho, transportistas, definitivamente los comerciantes de, en el tema mercado y plaza, son esfuerzos grandes, que definitivamente ellos, sacrificando lo económico, y también sacrificando el tema de también de cuidarse, ¿verdad? Definitivamente lo han hecho de esa manera, pues ha tenido sus resultados, ¿verdad? Y, y porque es que tenemos casos, podrán decir definitivamente, el tema de que, como en todos lados, existe otro tipo de comercio, y siempre ha habido intercambio entre, entre departamentos y, y municipios, y definitivamente no se sabe, o no se tiene la seguridad, donde han podido ser estos casos, o contagios, ¿verdad? Entonces no escapamos de eso, pero ante la, ante el tema económico también, la presión ya existe de la población, en el sentido de que, el 15 de agosto ya cumplimos, cinco meses, sin actividades económicas, y también tuvimos aproximadamente, aparte del confinamiento que, que tuvo como disposiciones presidenciales, presidenciales del país, hubieron, hubo confinamiento total, como disposiciones del municipio, ¿verdad? Principalmente emanadas de asambleas, comunitarias, y de 48 cantones, donde se tomó esa disposición, para el beneficio del municipio, ¿verdad? Entonces, sí, sí, puedo decir que, como municipio se ha hecho grandes sacrificios, y hablo en general como población, y principalmente también de las autoridades comunitarias, que han sido los que han velado, porque se cumplan los toques de queda, para que se cumplen, se cumplan los confinamientos, para que realmente se cumpla con, con temas importantes, como ha sido, la apertura de mercados comunitarios, que hasta la presente fecha, ya empezaron a funcionar en varias comunidades, cosa que no existía antes, ¿verdad? Entonces, como usted muy bien lo decía, también esto va a ser oportunidad, para, para negocio, en un futuro, porque puede hacer que esto quede establecido, y que la gente también, se motive, para que, se vaya descongestionando un poco, el tema de, que en el centro sean las ventas, o también sea una oportunidad, para que también, eh, gente emprendedora, pueda, eh, ir a las comunidades a vender, y los que ya tenían su puesto, aquí en el, casco urbano, pues continúen con él, ¿verdad? Aunque, eh, estamos, eh, seguros de que, en estos momentos, no se puede estar como antes, ¿verdad? Definitivamente, porque sabemos las restricciones que, que existen. Claro, muy amable por esa, por contarnos, qué es lo que está haciendo en el, en su municipio. Y, un poco quiero que nos comente, hasta hoy, ¿ha habido alguna respuesta de la población de Totonicapán, como negativa, hacia las medidas que han tomado, como municipalidad, porque a las del gobierno central, digamos que no, se tiene alcance, o tanta decisión, pero a las decisiones del, meramente del, del municipio, ¿cuál ha sido la, la respuesta? Y usted toca, muy importante, el, el tema que es importante, el tema del mercado. Bueno, la verdad que, no puedo hablar mal de, de la población de mi municipio, decir que, que ha habido, pues, ahí sí que oposición, al contrario, yo tengo que decirlo, siempre estaré agradecido, porque, han, han demostrado, el apoyo, no a Luis Herrera, sino el apoyo, a, hacia todo el municipio, en el sentido de, de que las medidas, desde el primer día, que lo planteamos, desde el primer día, que, que se comentó, cómo era que estaba la situación, a nivel nacional, y a nivel mundial, pues, la población, en ningún momento, dijo no, al contrario, pues, cuando se hizo la reunión, déjenme contarle, tal vez un poquito de historia, sin historia, no somos nada, definitivamente, y, y esto es importante, de que sepamos, cómo empezó todo esto, me recuerdo muy bien, que el 13 de, de marzo, estuvimos en reunión, de consejo de desarrollo, y, en ese momento, se habló un poco, de, qué se podía hacer, si, si enfrentáramos, a, a la pandemia, porque todavía no había, ningún caso, en, en Guatemala, verdad, y, pues, ese día se presentó, eh, a las diferentes instituciones, qué, 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 qué estamos preparados, qué podemos hacer, y todo eso, me recuerdo muy bien, pero, el día, el mismo día, viernes 13, me recuerdo bien de la fecha, en la tarde, se da a conocer, a nivel nacional, el primer caso, verdad, eh, pues, todo transcurrió tranquilo, eh, pero nos, nos empezamos a dar cuenta, de que muchos municipios, empezaron a tener, eh, reacciones, qué hacer, qué hacer, qué hacer, y en eso, pues, dijimos, bueno, también tenemos que actuar, y platicar, eh, el domingo, pues, nos reunimos con representantes, de 48 cantones, estuvo el consejo municipal, en pleno, eh, representantes de la iglesia católica, evangélica, aparte de eso, estuvieron las otras cuatro juntas directivas, de 48 cantones, junta de baños, algo así, desde primera quincena, segunda, eh, estuvo recursos, eh, naturales, de 48, representantes de vendedores, del mercado, y del piso de plaza, representantes de la, de los diferentes gremios de transporte, y con ellos, en, ahí sí que por votación, se, se llegó a la decisión de suspender todas estas actividades, ¿verdad? desde esa fecha, eh, a los pocos días salen las disposiciones presidenciales, donde, todavía, sí, ahí no se mencionaba el tema de mercados, ¿verdad? Que es algo que tal vez se ha cuestionado aquí un poquito, eso sí tengo que decirlo, se ha, se ha cuestionado en el municipio, y, y por algunos vendedores, no puedo decir por todos, y tienen razón, más, definitivamente, eh, no es lo mismo que uno puede decir, no, hombre, suspendamos, suspendamos esto, suspendamos lo otro, porque sabemos que hay gente que, que sí, definitivamente vive de eso, y eso, no viviendo, entonces, definitivamente, pues, ese, es necesario que, que lo den a conocer, tanto los malestares, ¿verdad? Como las cosas acertadas, ¿verdad? Entonces, sí, siempre hubo, tal vez la pregunta, miren, pero ¿por qué aquí en Toto? Es el único municipio a nivel nacional que no tiene plaza ahorita, que sus mercados no están funcionando, ¿verdad? Entonces, siempre hubo ese cuestionamiento, ¿verdad? Pero miren, en las disposiciones presidenciales no habla de taxis, ¿verdad? Porque esa era una de las controversias a nivel nacional, ¿verdad? Yo me recuerdo en Sonora, siempre se oía eso, ¿verdad? De que, ¿cómo se llama? Habían problemas, hasta en el tema de cuando sacaron, lo de las placas, ¿verdad? Pero eso aplica para los taxis, eso no aplica para los taxis, aquí no había ese problema, porque no trabajaron los taxis, ¿verdad? No han trabajado hasta la presente fecha, mototaxis tampoco, ¿verdad? Entonces, siempre hubo esa pregunta, ¿por qué, verdad? Entonces, pero eso no quiere decir de que, que no, no se haya llegado a acuerdo siempre, la verdad que, algo que yo les he dicho, siempre a la gente es de que, lo importante es que nos escuchemos, ¿verdad? Que estemos en reuniones constantes, que muchos dirán, pero ¿para qué tanta reunión? Hay que tomar decisiones, pero la población quiere que se le escuche, eso es lo que yo he aprendido en esto, y que al ser escuchado, definitivamente, si yo los escucho, ellos me van a escuchar, y podemos llegar a tener decisiones importantes, ¿verdad? que puedan servir para mejorar el municipio, y principalmente para estas medidas que se han tomado, ¿verdad? Pero, si lo complicado es ya el tiempo que llevamos sin tener actividades importantes de comercio, ¿verdad? que son importantes también para la municipalidad en el sentido de ingresos, y también son importantes para las personas, porque definitivamente de ellos dependen muchas familias, ¿verdad? Pero, bueno, el tema de los ingresos municipales, es ir haciendo ajustes, ¿verdad? Definitivamente, transferencias, y todo lo que sea necesario, porque también hay actividades que no se realizan, entonces ahí se va compensando definitivamente, pero en el tema de un hogar no se puede hacer eso, ¿verdad? Si no hay ingresos, no hay ingresos, entonces eso ha sido lo complicado, pero hasta la presente fecha ha habido anuencia de todos estos sectores para cooperar, ¿verdad? Tal vez en algún momento donde ha habido un poco de problema es que se han ofrecido tantos programas a nivel gubernamental, nos endeudamos como país por varios millones de millones de quetzales, y muchas de las ayudas no han sido, pues, ahí sí que no han llegado a donde se prometió, ¿verdad? Cada una de ellas es la de la economía informal, donde eso se presentó en el mes de mayo, y es la fecha, ya estamos en agosto, y no ha llegado a los bolsillos de las personas que se han sacrificado, principalmente lo digo, de los comerciantes de Tutón y Capán, que ya llevan más de cuatro meses y medio de estar sin trabajar, y principalmente porque lo hacen para cuidar al municipio, ¿verdad? Entonces, sí creemos que esas son de las cosas que han habido como problemáticas o como molestias de la población, ¿verdad? Principalmente. Y sobre el tema de la pandemia, tal vez algo que molestó mucho a la población al principio fue ese tema de que las personas asintomáticas tenían que ir a los hospitales, ¿verdad? Que eso generó un poco de, un poco o mucho disgusto a la población, ¿verdad? Pero así como estamos ahorita, que ya no están llevándose los asintomáticos, porque no habría lugar para asintomáticos y enfermos, ya hubieran colapsado o más los hospitales, ¿verdad? Pero de ahí, conforme fue pasando el tiempo y la enfermedad fue avanzando de lo urbano hacia los municipios y los municipios, hacia las cabeceras y las cabeceras a las aldeas, pues la gente se fue dando cuenta de que sí, realmente esta enfermedad pues no es un juego, porque muchas personas decían que no existía, ¿verdad? Entonces sí, ha sido una de las complicaciones que han habido, ¿verdad? Y a raíz de la, de la pandemia, a raíz de esta, a raíz de esta emergencia sanitaria, ¿nos podría contar qué tipo de problemáticas ha venido enfrentando el municipio? Más allá del, de ese tema, como, no sé, el agua en algunas zonas, por ejemplo, creo que en la zona dos o en alguna zona, en la zona uno había alguna problemática sobre agua, ¿qué otras problemáticas están enfrentando, Totón y Capán, la cabecera, en esta crisis sanitaria? Pues fíjese que, estaba viendo yo, bueno, lo del agua, en algunas zonas, ha sido complicado, definitivamente, el tema, yo siento que, la mayor problemática es el tema económico, porque, el tema de quedarnos en casa, implica mayores gastos, tal vez en el tema de consumo, en lo del agua, no hay tanto problema, porque la municipalidad, y nuestro municipio, no existe el tema de los contadores, ¿verdad? en el sentido de que, conforme consumas, iba a ser el pago, ¿verdad? Pero sí, hemos tenido problemas con eso, porque, a mayor cantidad de personas, que se quedan en sus viviendas, definitivamente, va a haber más consumo de agua, ¿verdad? Aparte de eso, con el tema de la pandemia, por las, ahí sí que las recomendaciones, principalmente, de que se tiene que estar lavando las manos, constantemente, eso implica mayor consumo, y, y esto, hace que tengamos problemática, en el tema de los caudales, ¿verdad? Han bajado, por el, el cambio climático, aparte de eso, lo que decía, que hay mayor cantidad de personas, en las casas, hay un mayor consumo, entonces, le llega menos a otras personas, ¿verdad? Entonces, ha, ha sido un problema, siempre complicado, ahí, haciendo, eh, yo veo maravillas, viendo a ver cómo, poder ir de, eh, saliendo de todos estos problemas, y, sin embargo, pues, gracias a Dios, ahí vamos caminando con ese tema del agua, pero también veo problemáticamente, el tema económico, porque, la población, ahora se queja del, del tema del consumo de energía eléctrica, ¿verdad? Eh, siento yo que también tiene que ver mucho con quedarme en casa, por supuesto, voy a tener un mayor consumo, ¿verdad? Si en mi casa, todos salían a trabajar y a estudiar, pues, el consumo iba a ser menos, pero, pues, si ahora, eh, los estudiantes, eh, tienen que hacer tareas, eh, en casa, y todo va a ser, eh, por medio de, de medio electrónico, pues, definitivamente, el consumo, eh, de energía va a ser mayor, y, y sin ingresos, esto crea, eh, ahí sí que conflictos económicos dentro del hogar, y definitivamente dentro de toda la población, ¿verdad? Eso ha sido definitivamente uno de los mayores problemas, pero también, eh, vemos de que, otra de las grandes problemáticas que hay en todos lados es de que la población ahorita hay mucha, mucho tipo de actividades económicas a las cuales no les va a invertir, ¿verdad? Definitivamente, siento yo que ahorita mucha gente no está comprando por decirle vestuario, ¿verdad? En lo que menos está pensando es en invertir en vestuario, ¿verdad? Entonces, eh, todos este, todos estos tipos de negocios se han tenido que reinventar, ¿verdad? Eh, si antes vendíamos, eh, por decir cortes, pues bueno, ahora vendamos otra cosa, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ha creado también que haya mayor cantidad de, de vendedores en otro tipo de, de mercados, ¿verdad? Pero también esto ha traído repercusiones económicas, porque definitivamente, eh, la gente que se dedicaba a la, a lo que es el textil, ahora no está trabajando de eso, ¿verdad? Entonces, eh, hay mucha gente que depende de, de los textiles, entonces, sí ha habido una recesión económica grande, eh, el mercado ha cambiado totalmente, pero también ha sido una, una forma de, de que muchas familias se han buscado alternativas de cómo poder subsistir, ¿verdad? No puedo decir que todas, ¿verdad? Pero sí, muchas han buscado y, y ahí es donde se da cuenta uno del ingenio del ser humano y, y hay lugares que son bendecidos donde, pues, han podido salir adelante, ¿verdad? Entonces, eh, sí, vemos, eh, ese tema, ¿verdad? De que, que el mayor problema que se tiene es el tema económico, ¿verdad? Y que no está en manos de, de una municipalidad, pero, eh, el tema de poder dar créditos o de poder, eh, hay sí que dar espacios como lo, lo está haciendo, digamos, el Ministerio de, de trabajo y Ministerio de Economía, donde, pues, la suspensión de, de contratos, el tema de, de también de poder apoyar a la pequeña y mediana empresa, pero sí como municipalidades tenemos que dar todo lo, crear las condiciones y definitivamente tener políticas para poder, eh, dar, eh, a la población esos espacios y todo lo, lo, lo necesario para que la economía definitivamente va a cambiar y que la población tenga oportunidad de poder acceder y, y poder, ahí sí que salir de, de esta crisis que se tiene. Conforme ha ido avanzando la plática, yo creo que nos ha mencionado algunas estrategias que ha realizado como municipalidad diferentes a las de la, a las del gobierno central, pero quisiera que en la siguiente pregunta se centrará en contarnos un poco, eh, como autoridades, qué, eh, estrategias implementaron, diferentes a las del gobierno central, digamos cuando, cuando entró la, la pandemia, el primer caso, cuando ya, eh, todos se pusieron como en, como en alarma, como en alerta, que hicieron ustedes como municipalidad, algunas estrategias como de comunicación, información, quiero que nos cuente un poquito, qué empezó a hacer Totonicapán en ese momento. bueno, eh, nosotros empezamos antes de que se diera el primer caso, y a nivel nacional, eh, empezamos a investigar un poco, y empezamos a, a, a hacer, eh, trifoliares, y poderlos, eh, compartir con las autoridades comunitarias, y que, por medio de las autoridades comunitarias, llegaran esto, eh, estos trifoliares, a las diferentes, a los diferentes comunitarios, y a las diferentes zonas, ¿verdad? porque lo primero era conocer la enfermedad definitivamente, aparte de eso, pues, dar a conocer por medios, eh, radiales, y, y por medios, eh, televisivos, como también, por medios publicitarios, en, en carreteras, en pantallas, para que la población pudiera conocer, eh, la enfermedad, y a qué nos enfrentáramos, y qué medidas, eh, se habían, eh, oído, lo principal era el tema del lavado de manos, y todo lo higiénico, eso fue una de las principales, medidas que empezamos a implementar, antes de que llegara la enfermedad, a, al país, eh, posteriormente, eh, ya cuando llegó la, la enfermedad al país, y lo, oímos el primer caso, pues, la municipalidad de Totonicapán, eh, lo primero que pensó es definitivamente, eh, oyendo lo que, lo que el gobierno estaba haciendo, era, de que, a los enfermos se les trasladara, a, a los hospitales temporales, ¿verdad? Eh, principalmente cuando se aperturó el hospital, temporal de Villanueva, que era el que recibió a los primeros pacientes, pues, nosotros como municipalidad, eh, tuvimos reunión con el cuerpo de bomberos municipales, ¿verdad? Y lo primero que hicimos fue comprar equipo, equipo para poder, eh, estar preparados ante, ante este virus, ¿verdad? y podemos decir que, que fue acertada la, la, la reunión y, y las decisiones que se tomaron, porque, a raíz de, de esta, pues, nosotros compramos equipo, y puedo decirle que los primeros siete traslados, que se hicieron de enfermos, y que, no solo eran enfermos del municipio, sino que eran enfermos de otros municipios, lo hizo la municipalidad de Totonicapán, con su, con su cuerpo de bomberos municipales, ¿verdad? Entonces, fue una de las estrategias y decisiones importantes que, que se tuvo, eh, aparte de eso, tampoco, eh, me recuerdo que en ese momento Salud no, no, no tenía preparado ningún protocolo para el tema de, de lo que es el tema de las inhumaciones, ¿verdad? Y nos recuerdo que también el primer, la primera inhumación, pues, que la tuvo que ser fue la municipalidad, de Totonicapán, y eso es, eh, de las cosas que nosotros hicimos como municipio, también, algo bien importante fue la, la implementación de los mercados comunitarios, con, ahí sí que con la coordinación total de los alcaldes comunitarios, ¿verdad? Eh, también, oíamos que el gobierno decía que iba a dar, eh, mascarillas también a nivel nacional, pero fue algo que, creo que se les complicó, ya no lo llevaron a, a cabo, nosotros sí, en coordinación también con los alcaldes, mandamos a hacer mascarillas, y ellos los distribuían, en los mercados comunitarios, tanto a vendedores, como a compradores, otra de las acciones, ahí sí que también importantes, fue la creación de, de un equipo, Erick, que le llamamos nosotros, que es el equipo de respuesta inmediata, que es la que, es, encargada de hacer, eh, las inhumaciones, hasta el día de hoy, podemos decir que llevan casi 24, eh, inhumaciones aquí en el municipio, ¿verdad? porque nosotros nos dábamos cuenta, las penas que en otros municipios, se pasaban, eh, los familiares, y las personas, porque en muchos casos, pues no, eh, tenían que, estar, eh, acudiendo a otras instancias, para poder hacer estas inhumaciones, ¿verdad? y definitivamente eso, eh, simplificaba el tema de que, era, todo es costo en este, en este, en este momento, ¿verdad? Pero nosotros tratamos de, de hacer más fácil la situación con, teniendo un equipo, Erick, ¿verdad? Que es el que se ha encargado de todo esto, aunque es complicado, ¿verdad? Definitivamente, eh, lo hablaba hoy con uno de los miembros, de que, psicológicamente no es fácil, ¿verdad? Eh, ellos estaban preparados para, porque han recibido varios cursos sobre el manejo de, de momentos difíciles, en el sentido de, podríamos decir, de otro virus, o de manejo de, de líquidos dañinos, y todo eso, y sabían todo el tema de protocolos, en la seguridad industrial, pero definitivamente estar, eh, cargando, eh, personas ya fallecidas, de hacer los entierros, pues, psicológicamente, es algo, complicado, ¿verdad? Y, y lo hablaba el día de hoy, que no es fácil ya, estar, eh, y hay días donde definitivamente nos toca, eh, complicado, que se hacen hasta tres inhumaciones, por parte del mismo equipo, ¿verdad? Entonces, eh, son de las cosas que se han hecho, que tal vez no se miran, pero que, sí, eh, ha sido una labor que ha hecho la municipalidad, como parte de sus obligaciones, otro, otra situación importante, ha sido la colocación de, de puestos de, de control sanitario, en las principales entradas del municipio, creo que ha tenido la oportunidad de verlo, eh, muchos tal vez lo han criticado, porque, eh, el tema es de que mucha cola, que mucho tiempo, y, solo para que le tomen la temperatura, o le tomen los datos, pero créanle, y créanos que para nosotros, como municipio, sí has tenido resultados definitivamente, porque, ahí se han detectado algunos casos, tanto del municipio, como de afuera, ¿verdad? Eh, aparte de eso, también, eh, hemos encontrado que hay gente que se oculta, en el, en el baúl de, de, ¿cómo se llama? De un, de un vehículo, para poder entrar al municipio, sabiendo que está enfermo, ¿verdad? Entonces, sí ha sido algo complicado siempre todo eso, pero sí ha, ha sido funcional, tener el control del, del municipio, apoyado por las autoridades comunitarias, y por la población, pero como en cada acción, siempre va a haber personas que están de acuerdo, y están en contra, eso es, es, normal, ¿verdad? Pero yo, como siempre lo he dicho, no se hace por quedar, bien o quedar mal, sino para, que realmente, se tengan resultados positivos, en el tema de la pandemia, ¿verdad? Y, en la población ha apoyado, y yo siempre lo he dicho, no lo apoyen por apoyar a Luis Herrera, apóyenlo para apoyarnos a, a todos, ¿verdad? A cuidarnos, si me cuido yo, cuido a mi familia, si cuido a mi familia, pues, cuido a la sociedad entera, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que nosotros hemos tenido de, de pensar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de acciones, pues, se han ido, eh, trabajando en el municipio, como el tema también de las desinfecciones, eh, que se han hecho en diferentes comunidades, en todas las comunidades, ¿verdad? Eh, de limpieza de, de calles, de caminos, aunque muchos dicen que no es funcional, ¿verdad? Que eso no trae ningún beneficio, ¿verdad? Pero, eh, si no fuera así, ¿por qué entre dentro de los protocolos de, del propio Ministerio de Salud? Está la desinfección de, de las unidades, hasta en el tema del fútbol, estamos viendo ahorita que, que los estadios los están, eh, ahí sí que, eh, trabajando en el tema de limpieza, de desinfección, ¿verdad? Entonces, creo que no estamos errando en eso, ¿verdad? De hecho, el día de hoy, pues, estábamos haciendo unas pruebas con un equipo para poder, eh, trabajar en las diferentes, eh, comunidades para el tema de la desinfección, principalmente de los mercados, y, y de los lugares donde puedan ser concurridos, ¿verdad? Porque, eh, está comprobado que donde hay mayor afluencia, es donde hay mayor contagio, va, definitivamente, y peor sin medidas, ¿verdad? Claro, y desde su opinión, y en el, y en el ejercicio de, de alcalde municipal, ¿qué postura podrían tomar las municipalidades, ante las medidas del gobierno central? Digamos, ¿hay otra opción, o como qué postura deberían de tomar, no solo las municipalidades del departamento, sino que, de repente, las municipalidades de la región del altiplano? Mire, yo creo que una de las posturas es, es cierto, siempre se critica cuando las municipalidades piden mayor apoyo, definitivamente, eso siempre lo critican, ¿verdad? Porque dicen, es que no podemos estar viviendo solo de papá gobierno, ¿verdad? Definitivamente, pero, yo vuelvo a, a recalcar algo, no son las municipalidades las que hicieron los préstamos, ¿verdad? Los, más de los, de once mil millones, en préstamos, sino que fue el gobierno, entonces, ahora, una de las posturas, definitivamente, no creo justo yo, y no lo comparto, en el sentido de que, si se va, si va a haber tanto protocolo, para poder reiniciar, un ejemplo, el tema, de lo que es el transporte, eh, urbano, eh, todo esto va a conllevar la inversión, de los, eh, de los propietarios, y, definitivamente, aparte de que van a tener una inversión que no la hacían antes, más la inversión que siempre han hecho, y todavía, con las limitantes de que no van a poder, eh, trabajar, a un cien por ciento, sino que a un cincuenta por ciento, ¿verdad? Esto va a significar, menos ingresos para ellos, y la única manera de compensarlo, es, incrementando el, el pasaje, ¿verdad? Por decirlo, ¿verdad? Definitivamente, y eso la población no lo va a poder cubrir, porque no solo no hay ingresos, entonces, ahí es donde yo digo, también, que la, la postura de todas las municipalidades, en ese sentido, es de que se nos trate como a otra, como a otras municipalidades, en el sentido de darle un subsidio, hacia a los transportistas, ¿verdad? En ese, en este caso, ¿verdad? hay otras, hay otros municipios que les dan subsidio, y definitivamente, en este momento, tendrían que, tendría que buscarse eso, ¿verdad? Poder buscar un subsidio para el transporte, porque no le vamos a trasladar eso a la población ahorita, definitivamente, no, no hay cómo poder cubrir eso, ¿verdad? Un ejemplo, ahorita, la gente por poderse mover de un lado a otro, hay gente que gasta hasta 10 o 15 quetzales, pero, ¿será que vamos a aguantar a pagar eso diario? Eso es imposible, definitivamente eso es imposible, entonces, muchas de las responsabilidades, nos las están pasando a las municipalidades, y, y los recursos para eso no se tienen, ¿verdad? Le puedo poner un ejemplo, hace poco recibimos una invitación, y nos quieren trasladar competencias, ejemplo, la competencia de la DIACO, no sé si había escuchado usted eso, que, que nos quieren trasladar la competencia de la DIACO, en el sentido que las municipalidades tienen que estar verificando el tema de los precios, ¿verdad? Entonces, el gobierno quiere quitarse algunas responsabilidades, pero los recursos les quedan a ellos, ¿verdad? Porque eso significaría que las municipalidades tendrían que contratar, mayor personal para, para definitivamente poder estar trabajando el tema de, de, el control de precios, pero si se da cuenta también, dentro de las disposiciones que, que se tienen de los protocolos del semáforo que, que el gobierno implementó, tendríamos que tener hasta supervisores de estos protocolos, y de que se esté cumpliendo también esto, ¿verdad? Entonces, ahorita, muchas municipalidades a quienes les hemos sobrecargado el trabajo en, en todo lo que, lo que es las disposiciones presidenciales y, y las iniciativas municipales, es a la Policía Municipal de Tránsito, a las PM, ¿verdad? En el caso de Totonicapán, le puedo decir yo, tal vez un, un 20% de, de los trabajadores que, que tendrían que estar en oficina, ahorita están en el campo, ¿verdad? Y yo agradezco la buena disposición, principalmente, la mayoría son mujeres, ¿verdad? Están en los, eh, puestos de control sanitario, ¿verdad? A mucha gente, pues, les molesta eso, las insultan y las tratan de, de lo peor, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que, que están cumpliendo un papel importante en eso, entonces, son de las situaciones que, que, que se tienen que ver como municipalidades, ¿verdad? Entonces, eh, y los servicios básicos, eh, en muchos lados y en muchas municipalidades, como lo es aquí, pues, no se están cobrando, ejemplo, la recolección de basura, ¿verdad? Que tal vez es una pequeña ayuda para la población, pero en algo sirve, ¿verdad? Hablaba yo de los, eh, de cinco que sales de transporte, por lo menos ya ayudamos en que tengan para un día de transporte, por decirle, ¿verdad? Es una, una pequeña ayuda. Entonces, en el tema de los servicios, también se va complicando, eh, como municipalidades, pero ahí es donde entra la administración, y tenemos que saber administrar nuestro municipio y nuestra municipalidad, ¿verdad? Que en algunas ya hay crisis, ¿verdad? Pero en algunas ya hay crisis, aquí, pues, gracias a Dios, no, eh, puede ser, eh, la administración que se tiene, aparte de, de que también se ha utilizado, se han sabido, eh, ahí sí que administrar los pocos o muchos recursos que podamos tener. Claro, y como esta emergencia sanitaria no avisó, eh, a ningún sector, ¿cómo ha sido la coordinación que han tenido municipalidad de 48 cantones? Bueno, eh, a diferencia de, de los demás municipios a nivel nacional, eh, todos los municipios, te, tendría, teníamos que haber, eh, realizado una reunión donde se organizaba el COE, ¿verdad? que es el centro de operaciones de emergencia municipal, ¿verdad? Donde participa municipalidad, consejo municipal y sus dependencias municipales, más, eh, las dependencias de gobierno que están dentro del municipio, que tienen presencia dentro del municipio. Eh, aquí en Toto Nicapán, pues, están la mayoría de instituciones, eh, y asisten al COE, pero a diferencia de otros municipios, nosotros eh, invitamos a lo que es la junta directiva de 48 cantones, para que esté dentro de este COE, ¿verdad? Entonces, eh, los días que tenemos reunión, tenemos presencia siempre de representantes de 48 cantones, y ha sido importante porque las disposiciones que se han podido tomar, eh, han sido avaladas o respaldadas por 48 cantones, pero tiene todavía un agregado más, que surgen las propuestas en, en el COE. Posteriormente, se trasladan a, a una asamblea de alcaldes comunitarios, donde participamos, también como alcalde municipal, soy invitado a participar y a exponer, eh, las necesidades que tenemos y, y qué decisiones tendríamos que tomar, y muchas de las, eh, situaciones que se han planteado, han sido apoyadas, y respaldadas por cada una de las comunidades, que hasta la presente fecha, pues muchas, le puedo decir, mantienen lo que es el control de, de su territorio, y de, de su comunidad, en el tema de, 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 de que no salgan, pues, ¿verdad? Hay algunas comunidades que todavía se mantienen de esa manera, Y, pues, ha sido importante eso, entonces, aquí, eh, esta conformación del COE, creo que ha sido la gran diferencia, ¿verdad? Eh, es cierto, en otros municipios existen cocodes, eh, y tal vez puedan decir, pero, es que no es lo mismo los cocodes que las alcaldías, si lo miramos de, de una manera, pues, así rápida, podríamos decir que, podría ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez la diferencia ha sido que no los han integrado, ¿verdad? Y tomarse las decisiones desde ahí, es cierto, si aquí tenemos más de cincuenta y cuatro alcaldes, no pueden participar todos en el COE diariamente, porque definitivamente tenemos que buscar el distanciamiento, pero si participa la Junta, que es la representativa, ya cuando necesitamos, eh, llevar algo a la asamblea, pues, lo hacemos ya en un espacio abierto, donde podamos estar aproximadamente sesenta personas, siempre cumpliendo con el distanciamiento, y, y con las medidas necesarias para no, eh, caer en ilegalidades, en el tema de las disposiciones presidenciales, y también en las medidas sanitarias, ¿verdad? que eso ha sido una diferencia en el tema de otros municipios, ¿verdad? Claro. Siento que ha funcionado muy bien, ¿verdad? Yo creo que, eh, gobiernos locales de la región y del país se enfrentan con algunas diferencias, ahora, Totonicapán, eh, ¿qué acciones, eh, le pueden permitir a Totonicapán una nueva normalidad? Bueno, eh, comentarle y ponerle un ejemplo, ¿verdad? Que, que es la que más nos ha preocupado, porque, digamos, en, siempre viendo el tema sanitario, ¿verdad? que es, eh, lo que más tenemos que cuidar ahorita, sin, sin descuidar las demás actividades, definitivamente, porque las municipalidades, a pesar de, de todo lo que está pasando, no podemos parar, ¿verdad? Por decirle, ejemplo, la ejecución de los proyectos de, de consejo de desarrollo, ¿verdad? Que, que es un presupuesto que solo se tiene en el año, y si no se ejecuta, se pierde, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que seguir con nuestras actividades, pero, eh, una de las actividades que mayor, eh, pena me dan en lo personal, es el tema de la, de la plaza y el mercado, eh, y los mercados, eh, de aquí del casco urbano. Yo le decía a alguien, eh, no es lo mismo, tener, doscientos vendedores, que tener mil quinientos o más vendedores en un día, ¿verdad? Entonces, ya la, en el tema de la nueva normalidad, hemos empezado desde hace tal vez unos dos meses y medio a trabajar la nueva normalidad, ¿verdad? En base a protocolos donde definitivamente ha sido importante la participación de la, del tema organizacional, ¿verdad? Eh, Totonicapán, pues tiene muy buena organización, no solo en el tema comunitario, no solo en el tema de 48 cantones, sino también en el tema de lo que es, eh, la, los mercados y la, y las plazas, ¿verdad? Hay más de cuarenta y dos sectores, cada uno tiene su representante, y estos representantes eligen a una junta directiva, que son los que han estado en las reuniones con nosotros para que conjuntamente con salud, las instituciones gubernamentales en alguna, en algunos casos y principalmente en municipalidad y sus dependencias poder tener ya un protocolo avalado por salud, ¿verdad? Y que en su momento, pues cuando se decida, pues poderlo echar a andar, sabemos que definitivamente los primeros días va a ser la prueba de error, porque no hay plan perfecto, ¿verdad? Se va volviendo perfecto conforme va avanzando, ¿verdad? Entonces, son de las cosas con las cuales ya hemos avanzado bastante y hemos trabajado para que el día que se decida tener la apertura de la plaza, definitivamente, pues poderlo echar a andar, y sabemos que tenemos el apoyo de los vendedores, no solo en el tema de que dicen, sí, hagámoslo, sino que también ellos están con la buena disposición de ponerle ejemplo sectores que venden a un 50% un día, otro sector que venden a otro 50% otro día, aparte de eso, poder controlar todo el alrededor de lo que es la plaza para principalmente poder cuidar, que lo que dice dentro de las disposiciones y lo del semáforo era algo que yo siempre, pues desde que salió le decía a alguien que no se comprende un poquito, ¿verdad? Porque decía ahí el tema de cuidar el distanciamiento de uno y medio, de un metro y medio entre vendedor y comprador, entre comprador y comprador y entre vendedor y vendedor, ¿verdad? Entonces va a ser algo complicado poder manejar todo eso. Cuadrar los números. Poder cuadrar los números, ¿verdad? Porque saber que tanta gente puede entrar, ¿verdad? Para que guarde su distancia entre comprador y comprador, pero aparte de eso, saber cómo poder tener a los vendedores para que guarden su distancia entre vendedor y vendedor, pero también que guarden su distancia entre vendedor y comprador, ¿verdad? Parecieran cosas tan fáciles, pero sí vienen a complicar si realmente le ponemos atención, ¿verdad? Aparte de eso, dice dentro del tema del semáforo, dice quedará prohibida la entrada a estos espacios de personas vulnerables. Ahora la pregunta es ¿quiénes son las personas vulnerables? Somos todos definitivamente o no somos vulnerables nosotros a la enfermedad. Definitivamente todos, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, también el tema dice ahí, no podrán entrar a estos espacios personas mayores de 60 años, pero ahora la pregunta es, ¿mucha gente de la que vende tiene más de 60 años? ¿Verdad? Entonces, son temas complicados. Y si alguien tiene necesidad de ir a comprar y no tiene familia, también es algo complicado, ahora sí es mayor de 60 años. Entonces, sí, nosotros vemos que todo esto también dentro de los protocolos se han ido viendo y pues se tiene una fecha para poder hacer tal vez los ensayos, aunque el día de hoy tuvimos reunión y quedamos que el próximo martes tenemos otra reunión, esperando en Dios que el tema vaya mejorando, ¿verdad? Y como hemos hablado con ellos de que definitivamente tenemos que siempre estar conscientes de que se puede dar una fecha, pero también si todo va mejorando, pues definitivamente se tiene que echar a andar. Si las cosas se ponen difíciles, pues se tendrán que tomar decisiones en conjunto, ¿verdad? Muchos tal vez hablan de, es que los alcaldes tienen que tomar decisiones y ser y tener carácter, ¿verdad? Pero bueno, una cosa es que uno sea persona impositiva que impone directrices y que definitivamente esto es lo que se va a hacer, ¿no? En mi caso a mí me gusta mucho escuchar, ¿verdad? Y la población también quiere ser escuchada, entonces si tenemos que reunirnos hasta 10 veces lo vamos a hacer para tomar las mejores decisiones y que sea una decisión consensuada, donde en un futuro pues no se diga, pues fue una decisión del alcalde y todo lo que está pasando es por el alcalde, ¿verdad? Sino que todos lastimosamente cuando hay éxito, el éxito todo lo cargamos, ¿verdad? Pero cuando hay fracaso todos nos vamos, ¿verdad? Y principalmente viendo lo que se publicó, no sé si vio usted un poquito el tema de cuando dio la conferencia a la ministra de salud, donde ella decía principalmente el tema de que ya el protegerse ya no era cuestión del gobierno, ¿verdad? Sino que ya era cuestión de la población y que también el cuidado de la población quedaba en manos de las municipalidades, entonces en base a eso pues nosotros tenemos que ser muy responsables como municipalidades en tomar decisiones que vengan a ahí sí que definitivamente a cuidar a la población y también las decisiones, por eso hay que involucrar a la población para que la población sepa que las decisiones que se van a tomar y que en algún momento van a empezar a funcionar pues sean para cuidarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces esos son de los grandes retos que tenemos como municipios, ¿verdad? En algunos lados ya las plazas están funcionando, los casos van en aumento ya no exponencial sino así desmedidamente, ¿verdad? Pero como les digo yo, no todo municipio es igual, ¿verdad? En algunos se toman medidas extremas, ¿verdad? Ayer vimos uno, no voy a decir el nombre, pero en un municipio donde se tomaron medidas extremas, ¿verdad? Y donde pues tampoco podemos actuar así, ¿verdad? Sino que al contrario, trabajar con la población para tomar las mejores decisiones. Claro, coloquialmente diríamos, le pasaron la chibolita a las municipalidades. Así es. La semana pasada se estuvo hablando de una nueva normalidad y del regreso del transporte público, además se pudo observar también de parte de algunas asociaciones de transportes de aquí de Totonicapán y pues algunas acciones también con la gente del mercado. ¿Están planificando medidas específicas para reabrir el servicio de transporte y la economía local? ¿Y aproximadamente cuándo podría ser esto? Bueno, sí, yo creo que ustedes vieron medidas, ya protocolos que se están utilizando con el tema de la implementación del transporte, como lo es el de Tuk Tuk, ¿verdad? Donde se están haciendo tres divisiones, ¿verdad? Para que puedan ir seguro tanto el pasajero como dos pasajeros, ¿verdad? Entonces, esa es una de las medidas y pues definitivamente lo tienen muy claro y saben los señores de este gremio que así se va a tener que trabajar mientras se pueda controlar la pandemia, ¿verdad? En el caso de taxis también ya se ha empezado a trabajar, se tiene claro cuál va a ser el protocolo, ¿verdad? Aparte de tener las divisiones, también se tiene que tener definitivamente el tema de la aplicación de gel en las manos y todo esto. En el tema de microbuses es un poquito más complicado, ya hemos tenido reuniones con ellos, pero ellos definitivamente todavía no quieren empezar a trabajar, porque económicamente a ellos si no les es rentable, ellos dicen que si se trabaja de esa manera un 50% más lo que se tiene que invertir, pues definitivamente este costo se lo tendría que trasladar a la población y están seguros que la población no utilizaría el servicio y que al contrario de tener ganancias van a tener grandes pérdidas porque ni va a salir lo de la inversión más lo que gastan diariamente. Entonces, aparte de eso, lo que ellos se trasladaban es esperar un poco por el tema de también el cuidado personal de los propietarios y las personas que elaboran en los microbuses. Con ellos se quedó en que pendiente fecha. Con el tema del transporte, pues se ha hablado un poco que sería después de la apertura de la plaza. En el tema de la plaza, pues se tiene una fecha tentativa, la verdad de que se se estableció hace ocho días de que el 17 podría ser la posible apertura. El día de hoy todavía se sigue manejando esa fecha, pero como platicábamos el día de hoy con con los representantes de los 42 y dos sectores, de que pues todo dependerá de cómo vaya la situación. Aunque le vuelvo a mencionar, siempre hay ahí sí que posiciones encontradas en el sentido de que muchos dicen, pues tenemos que aperturar en algún momento y acostumbrarnos a que esta enfermedad vino para quedarse por un tiempo y tenemos que vivir con ella, ¿verdad? Estoy de acuerdo que la enfermedad vino para quedarse, estoy de acuerdo de que tenemos que aprender a convivir con ella, pero también quiero decirle a la población que aparte de estar de acuerdo, pues pero tenemos que poner nosotros también de nuestra parte en cuidarnos y cuidar a las demás personas, porque digamos ya no podemos pensar en que la plaza va a funcionar, de que la persona que vende va a estar a la par mía, va definitivamente, no ahora tiene que haber un distanciamiento social, y son cosas de las que tenemos que estar seguros de que para esta nueva reapertura o esta nueva normalidad, pues va a ser, vamos a tener que cambiar de muchos hábitos y muchas formas en las que trabajábamos, entonces hay una fecha tentativa, ya he estado en otras entrevistas y hay gente que se pronuncia en que no están de acuerdo, hay gente en que se pronuncia que están de acuerdo, y definitivamente es normal verdad que están de acuerdo los que definitivamente ya tienen la necesidad de vender y de comprar también verdad, porque hay compradores que también tienen la necesidad verdad, y no están de acuerdo los que están pensando en su, ahí sí principalmente en el tema sanitario verdad. Claro, y llegando un poco a la tierra y tener los pies sobre la tierra, creo que varios medios tanto locales como nosotros como prensa comunitaria, hemos socializado cotidianamente que el área de salud, el departamento de epidemiología, saca una actualización de datos, y estamos viendo un promedio de dos a tres decesos, o hasta cuatro por día, entonces vemos que los números están alarmantes, a eso, ¿cómo prevé usted el escenario en las próximas semanas? Es lo que hablábamos el día de hoy en la reunión, que si seguimos al ritmo que, al ritmo que se han comportado los días anteriores, pues no sería lo ideal abrir la mayor actividad económica del municipio, ¿verdad? Y donde hay mayor afluencia de personas, ¿verdad? Porque definitivamente nos damos cuenta que esta enfermedad, está atacando a los más vulnerables, y las personas que están, ahí sí que falleciendo, es principalmente porque tienen alguna otra enfermedad, ¿verdad? Y que los hace volverse vulnerables en ese sentido, y la enfermedad pues no espera meses, sino que ataca, y es algo que definitivamente puede hacer de que definitivamente haya muchas muertes, ¿verdad? porque si no acatamos esas disposiciones o no tomamos buenas decisiones en ese sentido, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente nosotros lo que hablamos el día de hoy es de que la próxima semana, o sea, hoy no se tomó ninguna decisión, pero la próxima semana va a ser crucial el próximo día martes, donde pues se tome decisión principalmente de cómo se siga comportando, y muy bien lo decía usted, de que en serio no ha habido día en que nos llamen y nos digan, mira, el día de hoy pues tenemos un muerto en nuestra comunidad, en nuestra zona, y hay veces que nos han tocado dos o tres, ¿verdad? El día de ayer pues fue de dos personas, entonces siento yo que sí tenemos que ser muy estadistas en este sentido, de ver cómo se ha comportado la semana, ¿verdad? Y poderse trasladar a la población y principalmente a los representantes de estos sectores, algunos sectores ya se han pronunciado y han dicho, miren, si sigue así, nosotros sí no vamos a exponernos, otros sectores pues opinan diferente, ¿verdad? Y tiene que ver el tema económico definitivamente, pero también lo decía alguien, y pues también podrán decir, pero el alcalde porque tiene su salario, ¿verdad? Sí, definitivamente no puedo negar que sí tengo un salario, pero ahorita yo diría que la población pues tendría que pensar muy bien que si, si esto que vamos a ganar en una semana o en dos semanas nos va a servir para podernos curar, ¿verdad? Definitivamente, yo sé que no es lo mismo seguro de que voy a recibir un salario, ¿verdad? A que esté en el otro lado, ¿verdad? Y diciendo, ¿qué voy a hacer para comer, ¿verdad? Pero también, pues yo por eso digo, todos los días no pido sabiduría solo para mí, pido sabiduría para toda la población, porque definitivamente que Dios nos ilumine, nos dé esa sabiduría para tomar las mejores decisiones en conjunto, ¿verdad? Y que lo que hagamos sea por el beneficio de todos, ¿verdad? Entonces, sí, el martes va a ser un día crucial de cómo se esté comportando el municipio en el tema de la pandemia, ¿verdad? de que las estadísticas no aumenten, ¿verdad? Porque sí, realmente para poder estar en otro color, tendríamos que tener por lo menos unas, ahí sí que unas tres o cuatro semanas sin ningún contagio, ¿verdad? Y que se recupere una gran cantidad de personas que tenemos ahorita como positivos, ¿verdad? Y lo más preocupante ahorita es que ya no es como en un principio donde teníamos muchos casos, pero eran asintomáticos, ¿verdad? Sino que ahora ya se ve que mucha gente tiene síntomas y lo peor es ya poderlo oír de amigos, ¿verdad? Donde le dicen a uno, mira, mi familia, todos tienen síntomas, ¿qué hacemos? Y realmente no es como en otros lados donde nunca van a ver al alcalde en la calle, o el alcalde no les va a contestar el Facebook o le puedan escribir al Facebook, ¿verdad? Aquí en muchos municipios es así, ¿verdad? Entonces donde la población acude a su alcalde o a su municipalidad o la gente acude a sus alcaldes comunales y posteriormente sus alcaldes comunales al alcalde municipal, ¿verdad? como les digo ha sido complicado, esperamos en Dios que mejore esta situación para poder reactivar también la economía, ¿verdad? Porque lo que sí estoy seguro que mucho tiempo así no vamos a poder estar, bueno. Claro, y para ir cerrando esta entrevista que ha dado bastantes elementos para las y los vecinos de Totón y Capán y para las municipalidades de la región, ¿qué mensaje envía a los alcaldes de las diferentes municipalidades del departamento y de la región del occidente? ¿Cuál sería su mensaje final para los alcaldes de este departamento y los de la región? Bueno, mi mensaje sería de que en estos momentos es donde los alcaldes en conjunto tendríamos que pronunciarnos, ¿verdad? Pronunciarnos y principalmente poder decir que hay cosas que sí convienen y principalmente en algunas que tenemos que apoyar y en otras no. ¿En qué sentido? En disposiciones presidenciales que cuando convienen o no les convienen, ahí sí están los alcaldes, cuando no les convienen no están los alcaldes, ¿verdad? Entonces nosotros, es cierto, yo sé que todos los alcaldes han hecho un papel importante y aunque mucha gente diga no o sí, ¿verdad? Pero sé que es nuestra responsabilidad, pero definitivamente esto rebasa la responsabilidad, ¿verdad? porque también como alcaldes estamos expuestos definitivamente al estar en relación con bastante gente, ¿verdad? pero sí mi mensaje sería la unidad como siempre que podamos hacer ver nuestras necesidades, que podamos también hacer ver nuestras inconformidades y por qué no decirlo en algún momento pues solicitar al gobierno pues lo que cada municipio necesite en esta nueva normalidad, porque no es solo decir tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro si definitivamente no están los recursos y vuelvo a repetir los grandes préstamos que se han hecho y que no se mira que lleguen a definitivamente a los más necesitados y pues lo más preocupante es de que todos estos recursos no se ejecuten para lo cual se solicitó, porque de ahí pasan al fondo común y resultan utilizándose para otras situaciones cuando la población más necesitada pues definitivamente está clamando porque llega esta ayuda, ¿verdad? Sabemos que no todo depende del gobierno, pero sí en este momento la reactivación económica depende mucho de eso, estábamos oyendo de que en el presupuesto y ahí es donde los alcaldes también tenemos que alzar la voz en el sentido de que nuestras representaciones, representación como lo es ANAM pues diga esto es bueno para el país, esto es malo, ¿en qué sentido oíamos de que el presupuesto se se iba a concentrar en la reactivación económica, invirtiendo en carreteras y todo eso? Pero recordemos que no solo es de eso vive digamos la población, sino que ahorita es donde hay que replantear muchas de las instituciones a nivel nacional, ejemplo pues se oye ahí de que quieren reformar los estatutos y la función del crédito hipotecario nacional, me parece una iniciativa importante porque mucha de la población y muchos trabajadores de diferentes sectores se comprometieron en hacer préstamos y esos préstamos no los esperan, entonces es el momento también donde el gobierno tiene que intervenir y poder dar tasas más blandas para que la población pueda salir de esos préstamos y pueda también afrontar la nueva normalidad, entonces ahí es donde nosotros esperamos que nuestros representantes de alcaldes, nuestros presidentes a nivel departamental como también la presidencia a nivel nacional de ANAM puedan pronunciarse, ¿verdad? Y no solo decir de alguna manera estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en todo, ¿verdad? Muchos tal vez tendrán esa pena de expresarse y de decir que eso no nos gusta por represarias, pero recordémonos que por decir lo que pensamos no nos tiene que reprimir nadie, ¿verdad? Existe la libre expresión y definitivamente pues como municipio lo tenemos que hacer, entonces exhortar a eso a los alcaldes, ¿verdad? Que nos pronunciemos por el beneficio de nuestro municipio y definitivamente pues a la población decirle de que tomemos siempre nuestras precauciones, que nos cuidemos y definitivamente si vamos a enfrentar esta nueva normalidad con el cuidado necesario, porque ya nos hemos dado cuenta en otros países donde hubo reapertura ha habido nuevamente cierres porque esa reapertura no ha sido la adecuada, entonces eso es lo que yo platicaba el día de hoy, de repente vamos a hacer una reapertura que nos va a durar una o dos semanas y eso que ganamos en dos semanas no nos va a alcanzar para nada porque nuevamente va a tener que haber un cierre por un repunte, ¿verdad? de estos casos, entonces sí, las decisiones tienen que ser acertadas, pero siempre pidiéndole al creador que él nos guíe, ¿verdad? para poder hacer y tomar las decisiones que mejor convengan a nuestros municipios y a nuestro país. Claro, muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista, a quienes nos pudieron seguir vía Facebook, les agradecemos que pasen feliz noche, esta fue una transmisión de Prensa Comunitaria en el programa Problemas Técnicos, pase buena noche señor alcalde. Muchas gracias a ustedes, que Dios los bendiga, estamos para servirles. Gracias.